Si no hubiese sido Manuel Perea Sonidero, ¿a qué se hubiera dedicado? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Bueno, mi oficio en alguna etapa de mi vida fue la carpintería. Cuando dejé de estudiar, dicen, papá, ¿sabes qué vas a dejar de estudiar? Ya no quieres hacer nada. Y todo, ok, está bien, ya sabes, la etapa del regaño, te vas a ir a trabajar. Ya te conseguí trabajo. Estábamos tocando y todo, y pum, soltaban el lado y pendían las luces. Ya perdiste tu esencia, la canción más fea que tú quieras poner. Si la adornas, la proyectas con el corazón y toda la gente la capta. Viene este talento, viene tal, tal, pero ustedes van a cerrar, no, no, no. Más o menos como eso de 11 de la noche, 12 de la noche, mi abuela fallece. Señoras, señores, amigos de América Salsa, contentos de saludarles. Hoy, hoy una entrega más, una exclusiva más. Y nada más y nada menos tenemos un personaje del mundo sonidero, también del Peñón de los Baños. Hoy en exclusiva con América Salsa. Mucha historia, hoy vamos a hablar de mucha historia. Señoras y señores, Manuel Pérez, sonido, fascinación. Hoy, Manuel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a América Salsa, por fin, después de muchos años. No, pues andábamos de vagos y todo, pero ya andamos por acá y gracias por abrir la puerta. Que bueno, me encanta saludarte, Manuel, porque son muchos años de historia, amigos de América Salsa. Son muchos años de historia, de fascinación, de Manuel Pérez. Hay mucho que platicar esta noche, Manuel. Y yo te agradezco mucho, de verdad, que hayas aceptado la invitación a platicar con nosotros. No, de igual manera, con todo gusto. Y pues ahora sí que gracias a la música que nos ha unido durante muchos años. Disfrutar, bailar y hacer grandes amistades. Naciste en este movimiento, Manuel. Es una historia larga, la de ustedes, la de la de Nastia Perea. Pero tú prácticamente, pues toda tu vida has estado inmiscuido en este maravilloso mundo de los sonidos. Sí, sí, fíjate que realmente ya hoy en día yo no sabía que esto iba a ser mi base de trabajo, mi sostén, mi cuestión económica y todo esto. No lo sabía de chavo. Pues yo veía que mi papá hacía la venta de sus discos, tenía su sonido y todo este rollo. Pero pues yo lo veía como que normal, ¿no? Pero sí nací entre cables, bocinas, discos y todo este rollo. Seis, siete, ocho años y yo andaba jugando ahí hasta con los discos y todo este rollo. Pero nunca pensé realmente que esto fuera a ser parte de mi trabajo, de mi vida. ¿Cuántos años tienes tú? Obviamente, de fascinación, tienes 62 años de historia. 62 y traigo una discusión por ahí con mi papá porque dice, no, son 65. Le digo, papá, son 62. Sí, dice, pero tres años duré, el sonido duró sin nombre. Porque fue de los primeros sonidos. Claro, pionero. O el pionero de los sonidos que le puso el no sobre nombre, ya su sonido. Porque antes era, tráetele el sonido de Juan Carlos, tráete el de Pablo, el de Juan, el de Luis. Y él fue el que hizo ese cambio. Yo creo, primero, yo le voy a poner fascinación a mi sonido. Pero el otro día estaba platicando inclusive. Le digo, oye, papá, son 62 años. Sí, pero tres años también duré. Hay que sumarlos, Manuel, hay que sumarlos, ¿no? Y lo que diga el jefe, ¿no? No, y le digo, uy, papá, entonces yo tengo, este, ya independiente, más o menos 33 años. Le digo, más lo que te ayude y todo, ya son como 45. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 82 años, a Dios, gracias. Y está lúcido, ¿no? Bien, bien, gracias a Dios. Ahorita igual sus atenciones, como con mi madre, las cuestiones de atención de salud y todo eso, pero gracias a Dios también. Además, Manuel, yo creo que una satisfacción enorme porque te heredó, pues esto, como decías tú ahora que arrancábamos la charla, ¿no? Te heredó tu sustento, tu manera de vivir. De niño seguramente tenías muchas dudas, como todos los niños, ¿a qué te ibas a dedicar? Tenías sueños. Si no hubiese sido Manuel Pérez Sonidero, ¿a qué se hubiera dedicado? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Bueno, mi oficio en alguna etapa de mi vida fue la carpintería. Me encanta todo lo que es la carpintería. Aprendí el oficio desde la viruta hasta terminar un mueble ya barnizado y todo eso. Y tuve mis, ahora sí que mis maestros, ahí en una fábrica que estaba en Peñón de los Baños. Ahí fue donde me encantó, me encantó trabajar ese material. ¿Lo hiciste en paralelo? Porque tú arrancaste muy joven en esto del sonido, ¿no? Yo, pues yo ahora sí que recuerdo que en algún momento de mi vida quería yo ir. Ya me empezaba a llamar la atención, me ponía yo a jugar con los tocadiscos, con los tornamesas y todo, el garrar y todo ese rollo. Ya me llamaba la atención. Ya empezaba yo a decir, no, pues yo quiero ir a los bailes, pero tenía yo 12, 13 años. Me gustaba lo que hacía mi papá y todo este rollo, que iba y que la música y todo el rollo. Pero no lo dimensionabas. No, no, bueno, ni me llevaba, ¿no? Ni me llevaba. Tenía mi hermano en parte de descansar, Alejandro Perea, él ya lo acompañaba, ya tenía sus 14, 15, 16 años. Pero a mí no, dicen, ahora para qué, pues qué va a hacer Manuel, o sea, no sabe ni qué rollo, ¿no? De hecho hay una portada de un disco, de hace muchos años, una portada, yo creo que todo el mundo si la recuerda, es una portada, donde viene una combi de color azul y vienen varios personajes, muchos vestidos de máscaras. Correcto. Esa portada, en esa portada ya aparezco yo con un letrerito que dice el rey de la cumbia. Cuando me dije, en alguna ocasión, ese día fue mágico, porque dicen, papá, necesito que se preparen porque van a hacer una portada, una foto de un disco y todo. Pues para mí era mágico decir, no, no. ¿No? Pues agarré mi pedazo de cartulina y ahí estoy haciendo mi dibujo. Me aventé creo que toda la noche, pero emocionado, o sea, contento y todo eso. Cuando vamos ahí a, esto si no me recuerdo fue por arriba, acá por Chapultepec, ya se pone, llegan, empiezan a acomodar la camioneta y las bocinas y todo. Me dicen, papá, ¿sabes qué? Ponte una máscara. Pues hice mi berrinche y digo, yo no quiero salir, yo no quiero ponerme máscara. Porque era muy onda carnavalera y todo ese rollo, ¿no? Ya que agarré y que me acomodo y que saco mi letrerito ahí. Pero yo estoy hablando que tenía 12, 13 años. Claro, no, bueno. Pero contento, feliz, porque ya me había invitado mi papá. Yo quería ir a como seguirlo, ver qué es lo que hacía, pero no me llevaba, no me llevaba, no me invito. Y cuando nos invitan a esa fotografía y todo eso, pues fue mágico. Claro. Dije, ya me invitó mi papá. Y aproveché, hice lo que yo sentí. Ya era así como que ya venías pintado y marcado en esa línea. ¿En qué momento, Manuel, combinas la carpintería? ¿En qué momento empiezas a conjugar eso? O primero el oficio y después ya el gusto. Este es un vicio esto de la música. ¿En qué momento lo empatas? Bueno, empiezo a meter mano ahí, bueno, a trabajar con mi, digamos, a trabajar con papá, ayudarle y cosas ahí. Pero digo que no me llevaba a los eventos. Más o menos 16 años, 16, 17 años, estaba yo en la primaria, estaba yo en la secundaria. Llega un momento que le digo a mi papá, sabes que a mí no me gusta la secundaria. Yo no quiero estudiar, yo quiero electrónica, yo quiero aprender a conectar, a mover todos los aparatos y todo ese rollo. Total, que ahora ya terminé lo de la escuela y que me dice, sabes que te vas a meter a una escuela de electrónica. Por cierto, estaba aquí por el museo de cera, se llamaba Escuela Irmezco. En la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc. Entonces, empecé a trabajar, ahí me metí, me metí a lo del estudio de la electrónica y los aparatos y todo eso. Pero en ese tiempo estaba de moda el VHS. Pero pasar audio, yo necesitaba otro año, pero tenía yo que pasar VHS, que era la moda del video. Tienes que ser grandes. Dije, no, yo no me interesa, yo quiero audio, yo quiero sonido, yo quiero este rollo. Entonces, era un año que me tuve que estar ahí, todo eso. Como sea, lo terminamos. Y ya eso me ayudó para entender más la cuestión de los aparatos. Ya empecé a meter mano en inventarme cosas con mi papá, de cómo desarmar un tornamesa, cómo alterar un amplificador, los rackson y todo eso, porque sí me tocó todavía esa etapa, ¿no? De armarte tus luces con la velocidad, los motores, voltaje y todo ese rollo. Fue una época bonita, ¿no, Manuel? Porque al final de cuentas el sonidero se fue, se fue, ¿cómo lo podría llamar? Se fue creando esa cultura sonidera a raíz de muchas de esas cosas que ustedes creaban sus propios baffles, o sea, todo esto que fue, es toda una cultura, ¿no? Sí, era auténticos, mucha autenticidad en cada uno de los sonidos. Ya veía yo al otro sonidero cuando empezaron a sacar sus flores y sus barredoras. Decían, yo tengo un ponguito, le llamábamos, de cuatro o cinco luces. Llegaba el otro y te ponía uno de diez y tú, no manches, está padre, ¿no? Y inventártelo, hacer unas ruedas o lo que fuera, pero poco a poquito me fui metido en esa parte. En ese año, en esos años que tenía yo, entre lo que fueron dieciséis, dieciocho años, antes de meterme a lo de la carpintería, cuando dejé de estudiar, dicen, papá, ¿sabes qué vas a dejar de estudiar? Ya no quieres hacer nada. Y todo, ok, está bien, ya sabes, en la etapa del regaño, te vas a ir a trabajar, ya te conseguí trabajo. Digo, pero pues era yo menor de edad, todavía ni siquiera cumplía los dieciocho. Y me decía, ¿tienes trabajo? No quieres seguir estudiando, tienes trabajo. Sí, se pide ir desde México. ¿A dónde? A lavar las calderas. Empieza Don Víctor Hernández, oye, yo creo, ahí te lo encargo, porque es un hijo del demonio. Víctor Hernández, claro. Dices, ahí te lo encargo, no sé, entreténmelo, porque este hombre se me anda ahí desbalagando, ¿no? La gente que nos ve fuera de México, Pírles, fue un sello, ya no existe. Un sello discográfico, pues de renombre, tanto que pasaron por ahí figuras como Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? En ese sello, en Pírles. Pírles, y yo en este, pues ya me voy a trabajar, y me voy a trabajar, y me voy a trabajar, y todo eso. Pero yo era menor de edad, y sí me aceptaba, o sea, sí vas a trabajar y todo, y vos, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a hacer, no? Empieza a lavar las calderas, papá. Y ahí me tienes, ¿no? Ya acababa yo, me apuraba y todo, iba y me metía yo al, pues a ver qué es lo que pasaba allá arriba. Yo oía las máquinas, sabía que había discos, había cassette y todo ese rollo, y me hacía mis espacios, y me iba yo por allá a dar la vuelta y todo ese rollo. Y ya estaba viendo las máquinas, hay una… ¿Te gustaba, no? Sí, o sea, ya me venía atrapando eso. Me dice una persona de ahí de encargar, y dice, ¿sabes qué? Todo esto que ves tirado, bárrelo, pero no te lleves ni uno, no tomes nada porque puedes perder el trabajo. Dije, pues, ¿qué es esto, no? Yo los agarraba y, pues, como unos aguacatitos, era el níquel, el níquel que ocupaban, pues, para hacer los, este… las bases para lo del disco. Entonces, ahí, pues, peor tantito, y dije, bueno, ¿con qué se hacen los… cómo se hacen los discos? ¿Por qué se hacen los discos, no? Entonces, había una sala donde había mucho… mucho níquel tirado y toda la onda, y sabes que eso se recoge y ahí se queda. Pero ya veía yo a la otra persona que estaba prensando, haciendo el corte, sacaba el disco… ¿El LP? Sí, la plantilla, ¿no? Muy bonita, en color, este… tipo aluminio. Dije, de aquí sacan… luego ya sacaban la otra y ya le empezaba yo a preguntar y toda la onda. Ya después iba yo a la otra máquina donde lo acomodaban, porque lo acomodaban… Total, la cosa fue que terminé yo haciendo empaque en la… en la… en la disquera. Me acuerdo que mi patrón era una máquina aquí de… de larga y también… pero me traían en friega, ¿no? Le echaban los discos y a mí me tocaba echarlos a la caja. Entonces le empezaban a echar, echar para ya cerrar el último… echarles el vinil y todo esto. Y este… no, pues me ganaba la máquina. Me ganaba y a cada rato me regañaban y me regañaban y me regañaban y todo. No podía, ¿no? No, nada más le agarré el paso, no, ya solito agarraba yo la máquina, iba y le echaba del otro lado el que estaba de mi patrón. Y dice, ahorita vengo, porque pues era una… Oye, la conociste, la industria desde las entrañas, Manuel. De verdad, literal, desde las entrañas. Es como… la industria, el disco la conociste desde las entrañas, ¿no? Todo, todo estuvo… hubo muchas cosas bonitas en esa etapa, ¿no? Hay una… en esa parte te platico algo rápido. De cierta manera, no voy a platicar esto, ¿no? Había forma de que este… había discos que ya eran, pues, deshechos, ¿no? Y los tiran. Digo, ¿por qué los tiran? Pues, si sirven, ¿no? No, es que este trae el sello de lado, es que este es lo otro y todo eso. El control de calidad. Le digo, oye, ese rollo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eso yo lo vi con mi papá cuando vendíamos los discos que traían ya un hoyo, que era, pues, saldo, cosas que no sirvían. Digo, pues, sí, sí, sirve, nada más está tantito, chueco el sello, pero no pasa nada, se oye el disco. Entonces, así pasaban muchas cosas y luego las muchachas, en el caso de las muchachas, las secciones estaban, eran los cassettes. Y a ver, ¿cómo se hacen los cassettes? ¿Cómo graban esto y lo otro? Y ahí voy de metiche. Hay voy de metiche y todo, también a ver eso y toda la onda. Y a mí esa amistad de todo el mundo me la lleva yo a todo Darid. Y es cuando me daban, oye, Manuel, pues, ¿no te interesa vender unos cassettes o vender unos discos? No, pues, sí, sí, pero ¿cómo está la onda? No te preocupes y todo, ¿no? Lo bonito o lo padre de esto, digo, yo a mi edad, 17, 17. Lo curioso, claro. Este, las muchachas, este, nos vemos allá a la salida, ¿eh? Órale, pues. Ya nos salían, ya nos veíamos a la salida y todo, y ahí en la esquina y todo. Se levantaban la falda, mano. Ahí, y con las medias de aquí traían los cassettes. Guardan los cassettes. Ya se me olvidaban los cassettes. No, claro, ¿qué? Ah, ¿qué importa? Oye, y ahí, pues, total, ¿no? Ya hacíamos la... El trueque, el trueque. El trueque y todo ese rollo. Y también ya después le decía yo al señor, esto, oye, es que ese material sí sirve. Sí, pero para la empresa ya no sirve. Oye, ¿qué no lo venden? Digo, porque yo, eso sí sirve nada más darles un talloncito, pues, estaban mal cortados o cualquier cosa. Yo le buscaba remedio a todo, ¿no? Le buscaba remedio a toda la situación. Y, este, pero me fui empapando poco a poco de eso. Pero me atrapó, me atrapó, me atrapó. Ya conocía yo cómo se hacían un disco desde la raíz. Ir al control de calidad, empacar los discos. Esto es Vicente Fernández. De todo. Vivis y toda la cosa. Todo lo que... Todo lo que somos. Ahora sí que la raíz de todo eso, ¿no? ¿En qué momento te atrapa el sonido? O sea, decir, ya. Yo creo que desde que tenía ya 12, 13 años, porque me puse a jugar, me ponía yo a jugar con ello. Literal. Mi tío, mi papá vendía en los mercados, vendía su mercancía y ya, este, pues, había discos, había tornamesas, había de todo y, este, yo me ponía a jugar con eso porque era lo que había, ¿no? Me decían, papá, ¿sabes qué? Esto no sirve, esto no sirve, no sirve, me los regalas y yo me agarraba mi bónche de discos, agarraba y salía a la calle, pum, a estrellarlos en la pared. Pues, era lo que tenía para jugar. Claro. Era lo que tenía yo para jugar y, este, yo creo que desde, pues, desde chavo ya, ya te... Claro, ya lo traías. Ya traías algo ahí, ¿no? Yo, tío, no sabía realmente qué es lo que iba a pasar. ¿Quién le puso fascinación a tu papá? Mi papá le puso fascinación. ¿Por qué le has platicado de esa parte? Por una, sí le pregunté y en aquellos años había una revista muy famosa. que se llamaba fascinación, no sé si fue mexicana, americana, no sé realmente. Digo, ¿por qué le pusiste fascinación? Dice, la palabra me atrapa, me gusta y, este, y yo me la tomé de una revista. ¿Y el insuperable en qué momento lo adoptas? El insuperable el año antepasado. Ah, apenas, ¿no? Empezamos, sí, porque se va dando las cosas. Tenemos otro que también se llama, porque lo bien hecho nunca pierde calidad. Eso salió en un evento que estaba un sonidero nuevo, potente y muy, muy, muy evolucionado. Nos llevaron al evento, entonces, pues, las ganas de trabajar en los chavos y todo eso, pues, con el equipo grande, la falta de experiencia y todo, pues, los hacen ser, digamos, irrespetuosos, ¿no? Estábamos tocando y todo, y, pum, soltaban el lado y pendían las luces y todo esto. Entonces, le digo a la organización, ¿qué onda? Claro, sin respetar la jerarquía, porque eso ha pasado mucho hoy en la industria. Y sin entrar en polémica, ahí son heridos que han hecho historia con, bueno, no voy a decir nombres, pero por eso estamos hoy con Manuel Pérez, con fascinación. Pero hoy en día, de pronto, se ha perdido ese respeto. Hablo de toda la industria musical, ¿no? Pero pasó en esa ocasión y, este, se mete ese muchacho, le digo, ¿sabes qué? Le va a la organización, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar el asunto? Bajo mi sonido, lo quito y todo eso. Y empieza el chavo a hacer su presentación, no, tan, 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 tan. Le va a los muchachos listos a la cuenta de tres, ¿no? Que me agarro mi buen fondo musical, pum, que regreso y que me abro. Entonces, el otro, su error de él fue que, pues, ahora sí que, a lo que diera, ¿no? Claro. Que se para, y le digo, una disculpa al público, pero, pues, ya los muchachos tienen muchas ganas de tocar. Yo, nosotros nos retiramos. Ya sé, ahora sí que ya el organizador no tiene orden para esta situación. Una disculpa, nos vemos, quito la música. Guau. Ahora sí, me entusíguele. No, pues, se lo acabaron, Nacho. Ya. La gente empezó a, en vez de ganarse al público, le empezaron a decir cuánta fregadera, ¿no? Híjole, es que, además, la industria del sonido es, es muy celosa, ¿no, Manuel? Ahí. Hay un tema ahí importante. Ahí nació eso de, porque lo bien hecho nunca pierde calidad. Vaya. Y ahí se quedó para la historia. Manuel, has hecho muchas cosas, pero además, identifican a fascinación con el tema de la versatilidad, ¿no? O sea, no es un sonido, lo vamos a decir como es, 100% salcero, 100% combiambero, la versatilidad. Y eso te ha marcado, ¿no?, en tu carrera, ¿no?, como sonidero, Manuel. Sí, traemos una bandera, digo, muy respetable por toda la gente que colecciona música, por toda la gente que ha vivido la historia, las compras y las situaciones de mi papá, de sus viajes y todo esto, con la discoteca, y nos ha marcado por ser, este, puedo decir que de los pioneros de proyectar música de otros países, los primeros. Pero la verdad, digo, a mí lo que me ha servido, o lo que yo he vendido, ha sido lo que la gente me ha enseñado a darles. Quieren, tenemos etapas, ya me tocó una etapa también muy fuerte, yo la viví con mi papá, en el tiempo de la quebradita y todo eso, cuando entró muy fuerte, teníamos que tocar quebradita. Parte de aguas, entre ángeles azules, cumbia quebradita, cumbia, así nos vamos, ¿no?, las modas de cada cosa. Y hoy lo sigues haciendo, Manuel. Sí, hoy en día, digo, ha sido, este, pues a lo mejor hasta cierto punto criticado. Cuestionable. Pero yo también, por ejemplo, me he enfocado en darle atención a mucha música de México, grupos de Monterrey, de Monclova, de, 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 también los he apoyado. Me acomodo la música a mi modo, la proyecto a mi modo y les gusta, ¿no? En algún momento me dicen, no, cómo tocas el grupo tiempo, ¿no? ¿Por qué tocas tonta? ¿Y por qué tocas este, este otro señor, el de la, el de la Juana, la Cubana y todo el Fito Olivares? Fito Olivares, ¿por qué tocas eso? Que ya perdiste tu esencia, que ya esto es lo otro. ¿Por qué? Pues venimos del Peñón, la Cuna y Andrés Landero y, y este, y la Salsa y todo ese rollo. O sea, está muy bien toda esa música. Renovarse o morir, Manuel. Y eso, eso sí. Pero yo en México ya hacía esa, esa parte. Y digo, los primeros que me criticaban, de decir, no, ya perdiste tu esencia, ¿no? Ya no eres de la dinastía. Que, mira, te voy a decir una cosa, tú tocas lo, lo que a ti te gusta, ¿no? Inclusive eres salsero de hueso colorado y toda la cosa y te respeto tu onda, ¿sí? Pero yo los lugares que piso, los lugares donde voy, hay más versatilidad, ¿sí? Ya te estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de México. No nada más me estoy quedando en el Peñón, ya no nada más es el Peñón, ya es la delegación Tláhuac, ya es Toluca, ya es Tlaxcala, ya es de otros lugares, la gente tiene otro gusto. Y así te ubica la gente, y así te identifica, Manuel. Sí, que soy un desorden para... No, no, es que, sorpresa, o sea, llegas y, no manches, ¿y ahora qué voy a poner, no? Les pongo lo que, lo que está... Ya cuando el sonido tiene fama y ese poder, la canción más fea que tú quieras poner, si la adornas, la proyectas con el corazón y toda la gente la capta. Claro, claro. ¿A quién admira a Manuel Perea? Porque, pues hablamos de mucha música, pero seguramente tienes a alguien a quien tú admiras y te ha marcado en la parte musical. En cuestión de grupos. De artistas, sí. De artistas. Y desde luego debes tener algún sonidero. Los Guahuancó, los Guahuancó, me encanta su música, es muy, así, muy, muy, este, muy padre, los melódicos de Venezuela. Digo, también del lado de, de, de Colombia, pues este señor de Rodolfo Alcaide, también Pastor López. Que ha marcado una historia, que ha marcado una historia, y que siguen vigentes, que es lo más interesante, ¿no? Sí, no, son cosas que donde quiera le das vuelta, y le das vuelta a las voces tan bonitas que tenían. Esto, o sea, este, fue parte de lo de mi niñez o algo. ¿Y en la salsa, Manuel? En salsa, pues digo, sin duda, ¿no? Coco Baloy, ese señor también me encanta, porque se avienta unas, este, Y sigue vigente. Unas historias bien. Sigue vigente Coco Baloy. Se avienta unas historias que dices, no manches, es, parecen telenovelas, ¿no? Muy bonitas, muy bonitas canciones. Digo, sin duda, todo lo que es la empresa Fania, todo lo que ha sido las nuevas generaciones. Hay unos, algunos artistas que también me han llamado la atención de tanto Domingo. Buenos artistas que son merengueros y toda la cosa de corazón. Dominicanos, claro. Pero cuando sacan algo de salsa y todo eso, digo, últimamente Gillo Zararte. Gillo Zararte, sí. No manches. O Chiquito Tim Van, por ejemplo, que ya pegamos mucho. Están bien bravos, le digo, no sacan y cuando sacan, pegan con tubo estos canillos. Lo hacen, no sé, me gusta. ¿Ha cambiado la industria, Manuel? O ya no es el disco, ya no es el acetato. Pocos sacan, leía hoy esta mañana que Marc Anthony va a sacar ahora su nuevo álbum en acetato. Cosas de ese tipo. Pero, ¿cómo han ustedes asimilado esa parte? Porque hoy, pues antes tú llevabas tu tornamesa y ahora, pues a lo mejor también es que va el, pues el reproductor de USB, etcétera, ¿no? Pues nos hemos ido adaptando. Yo te voy a decir una cosa. Renovar su morir. Nos hemos ido adaptando. Tenemos que ir estudiando. Tenemos que ir, seguir aprendiendo. Si yo no mal recuerdo, llegaba yo con una casetera. Mi primer cassette que puse en el sonido cuando mi papá me dio chance porque no quería. No, ¿eso qué? Eso no sirve. No son los discos. El cassette también se oye bonito, papá y el cassette. Esa canción de Bailando en Video. Ok. Llevaba yo mi reproductor, un pequeñito, una reproductora de cassette, ponía... Y me gustaba. Dije, ¿cómo es posible que esto se oiga? Pasé por el DAT, pasé por el MP, por el... el mini-dix. Mini-dix, ajá. Sí. Yo empecé a tocar con cassette. Wow. Empecé a tocar con... Mi herramienta de trabajo fue una cajita de 10 cassette, marca TAC 52, no sé si lo recuerdan, ¿no? Traían su disquito y toda la onda. Pero yo ya traía mi música arreglada. Yo todo... Yo no... Digo, mi papá vendía sus discos y todo. Y yo decía, esto me gusta, y yo lo grababa, y yo lo grababa, y yo lo grababa. Ya los tenía yo arreglados y todo eso, ¿no? Luego, muchacho, no manches, ¿cómo le haces para... Para poner una canción que duraba tres minutos, ¿cómo le haces a que durara cinco o seis minutos? Lo que antes medio se destilaba, nada más una regresadita, dos saludos y se acabó, ¿no? Ya veía, le digo, bueno, ese secreto, luego se los platico y todo eso. Porque, no, ¿cómo es posible? Los chavos ponían su canción, la grababan, le tenían que estar ahí apretando para regresarle. Entonces, tú trabajas con los cassettes. Pasé por la computadora, yo creo que fue de los primeros que también empezó a meter la computadora. Pues yo creo que todos los formatos, todos los formatos... Toda una historia, de verdad, toda una historia de manera. Es que siempre sé muy, muy chavo en esta onda y todos los formatos, te digo, uno de los que más me encantó fue el DAT, no más que pues igual delicado y todo eso, pero tenía un sonido impresionante ese casetito digital. Claro. Está padrísimo, eso está muy padre. Oye, Manuel, la pregunta pareciera este... ilusa, pero, ¿cuántos discos hay en el poder de fascinación? De fascinación. entonces, no los... Digo, ilusa, porque a lo mejor, como me voy a poner a contar si todos los días llega nueva música y todavía la gente es melómana coleccionista. Mira, sí, hubo una etapa de mi vida donde yo realmente yo no... se vinieron los cambios, se dejó de hacer el vinil, sí llegué a tener mis... yo empecé a tocar mucho con cassette, de ahí me brinqué al compacto, al minivix y a todos los formatos que se iban presentando hasta últimas fechas lo que ha sido el... el... ya el controlador y todo ese rollo. No me interesaba a mí comprar discos, a pesar de que tenía yo un mundo de... de una discoteca y todo eso, yo lo que compraba y todo el mundo vende, o sea, lo grabo y lo vendo, lo grabo, yo me iba a andar a grabar y como ya le había agarrado bien la onda a la computadora y todo ese rollo, dije, pues ¿para qué quiero el disco? Pues mejor lo vendo y compro, ¿no? Y así me la llevaba. Pero, a últimas fechas se dio una etapa donde el vinil explotó. En estos años la gente ya se volvía a ser adicta al vinil. Y se volvió caro. Además. Estás tomando el tema ahorita de lo que me dice Marantos y vas a cargar. Así es. Ya las nuevas generaciones hay un público que ya quiere vinil otra vez, oye, hermoso, es muy bonito y todo eso. Entre todo lo que veníamos comprando y todo eso, bueno, ahora sí voy a guardar un poquito, voy a guardar este, voy a guardar este. Te puedo decir que tengo 500 discos, no tengo miles de discos, son pocos. Muy selectos, pero por supuesto. que yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? De todo esto, saca lo que, la historia de fascinación y saca tu historia. Y hay que rescatar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estas canciones cuando tú llegas a un evento que te inviten, pues tócalas. Si a mí me invitan a un evento donde la gente te recuerda cada canción que has presentado, lo que fuiste presentando, la gente lo trae en la mente. Y sabe cuál es el éxito de fascinación. Se los pones, pero se los pones en ese formato y la gente a ti le encanta. Claro. Sí, vuelven a vivir esa historia, pero le digo, bueno, no te, o sea, en realidad, o sea, como coleccionista, como tal, en vinil no creo ser un potencial fuerte. ¿Por qué? Porque mi negocio es vender, Sabes que el celular te lo vendo, ¿no? Y ha sido muy, muy de hacer comer sin negocio y todo este rollo. Y este, y digo, la prueba está de que llegas a la discoteca y pues está tapizado, ¿no? Dijo, ah, bueno, yo a mi hermana, a ver, dame ese disco, a ver, ya lo agarro y yo lo grabo. Hay que ir a Colombia chiquita pronto, ¿eh? Hay de hacer unas tomas, mi querido Beto. Lo grabo, pero donde me toca decir, ¿sabes qué? Te invitamos con vinil, ah, pues ya agarro mi bonchecito, mi cajita y ya me llevo mis viniles que algunos recuerdos y algo que no conozcan, pues para dejar, seguir dejando huella. Dejando historia y sí que han hecho historia, los Perea, fascinación, pero apenas hubo un evento, pues hace prácticamente unos días, en el Zócalo, creo que un evento histórico para ti, para muchos más. Yo creo que es una valoración al mundo sonidero que a veces, pues no se le toma en cuenta y que hoy en día está más vigente que nunca, ¿no, Manuel? Sí, muchas gracias a la gente de cultura, al mismo gobierno. Ya van dos participaciones de las cuales, pues ahora nos tocó cerrar. ¿Sabes qué? Viene este talento, viene tal, tal, pero ustedes van a cerrar, no manches, qué onda, qué vamos a hacer, ¿no? Y todos, todos los compañeros entraron con todo, a muchos metieron ballet, muchos invitaron artistas, muchos hicieron esto, hicieron de todo, y todo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que has hecho toda la vida, ofrécelo a la gente, prepara tu música y ofrécelo a la gente como lo has hecho, o sea, la gente, si, esta parte, este, este instrumento, si, si tú estás con mal, con un, con una vibra mala, la gente, la, la percibe. Lo transmites, claro. Si estás contento, estás trito, la gente, si lo percibe, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que tengamos. Y además fue un reconocimiento a su trabajo, al tuyo, por supuesto, y al de muchos sonidos que estuvieron esa noche. Me dijo, y ahora sí me, me hablaron, ahora sí que sí me habló directamente este muchacho, Alejandro, oye, es que mira, queremos participar, y todo eso, pero, este, pues queremos que cierre, y dije, bueno, pues qué hago, pues me llevo a mi papá. Y un reconocimiento a él mismo. Véngase para acá y todo eso, oye, ¿qué vamos a hacer? Tú haz lo que has hecho toda la vida, ¿no? Nada más, y cuando estemos ahí, qué emoción, no, Manuel. Échale, sí, pues la verdad, vivir ese momento, vamos entrando, te van recorriendo y todo eso, y la gente empieza a gritar y dices, ya, ya, o sea, cuando la gente hace eso y todo eso, no es difícil hacerlo. O sea, a mí me gusta esto, de esto vivo, me encanta hacerlo y no se me dificulta, no se me dificulta comunicarme con la gente y todo eso. Un momento. Cuando ellos tienen esa respuesta, ha habido ocasiones que sí me han tocado bodas, digamos, hablando otro del tema, que la familia, la novia acá y la del novia acá, pero aún así, aunque estén, este, como que cada quien en su lugar, mi trabajo es... Esa es tu función, es unir. Juntarlos, unirlos, que se olviden de todo ese rollo y yo tengo que ver la forma de hacerlo. Lo he aprendido en el camino, yo le doy a la gente lo que me enseñaron a dar. Has marcado la diferencia, Manuel, y eso, eso no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice el público, tú marcas la diferencia en los sonidos en México. Antes de irnos, quería preguntarte, ¿cuál ha sido, este ha sido uno de los momentos más emotivos, seguramente, de la historia, de fascinación para ti, para tu papá, pero ha habido momentos complicados, has tenido viajes, has tenido experiencias, anécdotas, y repito, no nos da el tiempo para poder... Vamos a hacer un compromiso de hacer una segunda parte de esta charla para que mi querido Beto, que está siempre haciendo un trabajo maravilloso en la edición y en la cámara, ponga que esta es la primera parte de la entrevista exclusiva con Manuel Pérez de sonido de fascinación y en la segunda habrá más anécdotas y más cosas que platicar, pero Manuel, has tenido momentos complicados. Sí, claro que sí, digo, para, por mencionar uno de ellos, una fiesta del Carmen, una fiesta del Carmen, llega, ¿sabes qué? Vamos a prepararnos, te levantas, vamos a prepararnos, ya preparé mi música, ya arreglé mis cales, ya lloré mis trompetas porque voy a tocar con otro sonido y viene el otro, viene el invitado y hay que echar todo, ¿no? Hay que echarle todo porque aquel también viene potente y todo eso, armas, acomodas y todo eso y en la parte de que vas terminando y todo y te llegan en la casa y te llega la hermana, llega la mamá y sabes que tu abuela está delicada. Entonces, pero está bien, todo está bien, pero te vamos avisando, ¿no? Más o menos como eso de once de la noche, doce de la noche, mi abuela fallece y es cuando yo estaba, este, no, pues estaba agarrando el micrófono y empiezo y ya me dice, y veo a mi hermana, veo a mi mamá y pues ya te das cuenta, ¿no? y todo eso, hice mi espacio, señores, tantan y todo eso, ya fui a la casa y todo, pues ya me fui a despedir de mi abuela. Son así como que, algo que te... Los contrastes de la vida, ¿no? Porque estás en un momento de éxito, de motivo y por el otro lado, pues la parte emotiva, familiar, siempre, siempre pega. Perdón, me fui a despedir de ella, digo, abuela, este, ahora sí que perdóname, todo eso, aquí, pues aquí estamos, ¿no? pues me tuve que regresar, no, fíjate que a lo mejor soy muy grosero en esa parte, ¿no? En las entrevistas, porque muchas cosas de mi vida, en realidad todos, todos tenemos los mismos, perdón la palabra, todos, todas las broncas, todos los tenemos iguales, en diferente escenario, pero todos tenemos las mismas broncas, ¿no? A mí no me ha gustado compartir esa parte con la gente, o sea, quieren, ahí está Manuel, que lo vean alegre, que lo vean contento, a lo mejor, de repente molesto, enojado, porque por ejemplo, ahora que fuimos a Tanguismanalco, un lugar muy padre, donde tocan todos los sonidos al mismo tiempo, un evento donde tienes que entrar un día antes, un evento que tienes que montar, y después ya, hacer el trabajo y todo eso, terminas de armar y todo, y vas contento, y ves que todos están trabajando, y todo eso, y empiezan las broncas, no manches, de hecho no perder la fiesta, claro, ya tocas, pero si dicen, dice muchacho, no, si estuviste enojar, te digo, es que no manches, me echaron a perder toda la fiesta, y todo eso, vas con una, con una idea, con una forma de trabajo, y todo, y por tonterías, te dañan el equipo, agreden a las personas, eso no me gusta, y claro, y dañan el evento, y dañan una futura contratación, eso es lo que no, no me gusta, mi querido Manuel, ha sido un agasajo tenerte, de verdad, un placer tener, te doy con América Salsa, tienes que contarnos, porque has hecho mucha historia, también fuera de nuestro país, en la Unión Americana, pero eso te parece, si lo dejamos para la segunda parte, de esta, y no la vamos a tardar mucho, señores, nada más que, salga la primera parte, y de inmediato programamos la segunda, porque ha sido, de verdad, gratificante, tenerte hoy, te venimos correteando, y repito, yo soy, y debo confesarlo, que soy admirador de fascinación, de muchísimos años, cuando yo era chavito, un hermano mío, y tu servidor, pues fascinación, era la locura, novia, esos, esos equipos, sí, claro, había una renovación, muy padre, la gente está contenta, por eso es insuperable, ahorita ya salió esa parte, no decir, a ver, que es un insuperable, se fue dando, y fíjate, que hace como, como cuatro años, yo subí una publicación, de la mole, de una imagen, donde está la mole, pero la mole, se está quitando la máscara, le puse mi rostro, en una publicidad, que subí todo eso, e inclusive, le puse insuperable, en inglés, y todo, se ve padre, se ve chiqui, que la empiezo a publicar, y andaba ahí, con las primeras, las primeras redes, de todo eso, y que la subo, decretado, dice mi hija, ya estaba decretado, ya está, ya estaba decretado, decretado, y ahorita, la verdad, a la gente les agradezco, han estado subiendo, los ratings, muy padres, para fascinación, y pues cada día, haciendo las cosas mejor, para que la gente, esté contenta, que viene Manuel, que viene, en los próximos meses, que viene, ahorita, igual, hicimos un receso, para Estados Unidos, vamos a prepararnos, para regresar a Estados Unidos, que nos han hecho el favor, también de, estarnos llamando, ahorita nos falta, visitar todavía, muchos, este, algunos lugares, como San Luis Potosí, Guadalajara, Guadalajara, Guanajuato, Celaya, lugares, ya de este lado, ya le venimos peinando, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, todo eso, y parte del Distrito Federal, también hemos estado retomando, plazas muy importantes, Profetas en el Peñón, por supuesto, Profetas en el Peñón, si, si, de ahorita ya, este, viene la fiesta, otra vez, vienen fiestas del Carmen, ya tenemos por ahí, las invitaciones, igual, hemos, este, pues, retomado lugares, que ya tiene mucho tiempo, que no visitamos, y ahorita, con esta producción, la verdad, la gente, está contenta, y es para ustedes. Bueno, de verdad, vayan a ver a fascinación, uno de los mejores sonidos en México, sin lugar a don Manuel, nos vemos en una próxima entrega, ¿te parece? Tus redes sociales, para que la gente te siga. Manuel Perea, fascinación, ahorita, si traten de agarrar el número, en cualquiera de las 5 o 6 redes que tengo, este, en todas está el número, desafortunadamente, nos acaban de robar dos páginas, que son las que tenían, como que la de mayor rating, pero igual, este, manden un mensaje, manden un mensaje, soy Manuel Perea y todo, yo les contesto, soy el que trae la, la oficina aquí, si maneja sus redes sociales, el señor Manuel, créanme que eso si me consta, que maneja sus redes sociales, porque ya me robaron las, me robaron dos, es un rollo con esto, renovarse o morir, mi creo Manuel, no, pero tengo, me robaron dos, pero tengo como 15, así es que no hay bronca, y las 15 son oficiales, señoras, señores, ya nos vamos, ya nos vamos, Manuel, algo más que quieras agregar esta noche, muchas gracias a todo tu equipo, muchas gracias a América Salsa, y por abrirnos este espacio, y bueno, pues esperemos que se lo hayan pasado súper bien, yo la verdad de corazón, también les agradezco, y aquí estamos para un rato más con fascinación, y hay mucho más, hay fascinación para rato, señores, ya nos vamos, recuerden, va a haber una segunda entrega, correcto Manuel, ya está, bueno, vámonos señores, Juan Carlos Gutiérrez, Monroy, servidor, nos encontramos en la próxima entrega, soy América Salsa, seguimos marcando el ritmo, sabroso, Manuel Penea, sonido fascinación. cinco, uno, cinco, diez, cuatro. Gracias.